muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog o de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento de continuación vamos a hablar acerca de buy mac una fantástica nada forma que nos pagará dinero simplemente por ver vídeos vale en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí lo único que vas a tener que hacer es loguearte con tu cuenta de facebook vale le das el nombre continuar con facebook y listo que consiste pues como digo en ver vídeos vale hacer clic sobre el vídeo y listo pues empezará en este caso a ir funcionando hay que decir que no tiene a focus vale que la focus pues es por ejemplo vamos a ver que está por el segundo 11 y yo puedo estar navegando por otro tipo de páginas vale como por ejemplo pues sería hasta que tengo aquí y vais a ver que el contador pues es que efectivamente ha seguido en este caso avanzando sin ningún tipo de problema por lo tanto podemos estar haciendo cualquier otro tipo de actividad mientras estamos viendo la verdad es que los vídeos que tienen son un poco raros pero bueno pues hay vídeos de todo tipo hay vídeos musicales hay vídeos pues como digo de todo tipo vamos a esperar a que llega al final del contador para que lo veáis un poco vale como llega hasta el final espero bueno como digo pues no es necesario que estamos viendo en este caso el vídeo podéis estar haciendo cualquier otro tipo de actividad vale pero bueno ya queda menos solamente quedan pues 37 segundos vamos a intentar por llegar hasta el final aunque como digo pues no todos los vídeos no así hay algunos vídeos pues mejores que ver aunque supongo que si este señor pues está haciendo eso sea porque habrá gente que lo vea pero bueno la verdad es que realmente cada vez se hacen vídeos peores no pero bueno vamos a llegar al final que lo que nos importa a nosotros es como digo conseguir los puntos afortunadamente quedan ya 10 segundos vamos a esperar 7 vais a ver que automáticamente una vez que el contador llega hasta el final pues nos va a aparecer por aquí pues una pequeña un pequeño cacha en este caso posee a la vez diferente y llegada a este vale y como veis pues ganamos 7 con si le doy a en los vídeos pues me seguiría mostrando en esta ocasión pues otro vídeo como veis se me sumarían los con aquí cuál es una de las cosas buenas que tiene la plataforma porque el mínimo de pagos de tan solo un céntimo dólar a través en este caso de aire en por lo tanto pues está muy bien porque todo lo que hagamos lo vamos a poder cobrar mal en lo cual pues la verdad se agradece si no podéis esperar hasta tener 9.900 coins vale que equivale a un dólar por amazon y si no a partir de un céntimo de dólar como digo pues podríamos hacerlo a través de airtm hay que decir que tenéis la posibilidad también de invitar a vuestros amigos familiares y demás vamos a verlo aquí aquí vamos a tenerlo donde pone invite frank y de esta manera pues generar otro poquito más y poquito más la verdad es que es muy sencillo utilizar y merece bastante la pena y los pagos muy rápidos cualquier problema o duda pues comentario te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós